A pesar de que algunas personas sienten una repulsión hacia las arañas, no cabe duda de que para muchas otras nos resulten unos seres fascinantes por su extravagante vida y su singular modo de caza, siniestro pero efectivo. Las arañas son artrópodos depredadores, con métodos de caza de una diversidad sin par en el reino animal. Su método de caza más que conocido son las grandes telarañas en planos verticales, con las típicas circunferencias concéntricas obtenidas por un hilo en espiral. Las tejen segregando seda producida en glándulas del abdomen y que salen de orificios llamados hileras. Normal son tres pares. Su objetivo es atrapar insectos voladores. La seda debe ser lo más fina posible, para no ser vista por la presa, que podría cambiar de rumbo para evitarla en el último momento. Así pues, resultó un enigma el por qué sobre las telarañas del género Argiope se tejen unas bandas más anchas en zigzag, pudiendo llegar a ser bellos círculos concéntricos centrales en las juveniles o en forma de cruz en las arañas maduras. Pero demasiado visibles. Ha habido gran debate sobre la razón de estas bandas llamadas estabilimentos. Inicialmente se pensó que era para reforzar la telaraña. Hoy en día se piensa que lo que hace es hacerla visible a los pájaros, que sabiendo su molesta pegajosidad, la evitan al ver el estabilimento. Y así la araña salvará a su telaraña. Dado que los estabilimentos solo se localizan en la parte central, dejando la mayor parte libre e invisible para atrapar las presas pequeñas. Estas grandes telarañas en planos verticales son las llamadas orbiculares, posiblemente telas orbes. Sobre ellas, los géneros más comunes, aparte del Argiope y Avisto, están las arañas de la seda de oro, ya que la seda tiene un color dorado, siendo el género más común el Necila. A pesar de su aspecto intimidatorio, no son venenosas. A veces se pueden encontrar en grandes contaciones, donde los espacios libres son tan cotizados como en la playa de Benidorm en agosto. Un grupo de arañas tejedoras de orbes y que causan incredulidad por su aspecto son las arañas con cuernos o espinas y con brillantes colores. La razón de sus formas es tema de debate. Como también poseen unos abtómenes duros y resistentes, se ha pensado que han evolucionado como protección para no ser comidas por los pájaros. Se distribuyen por todas las zonas cálidas del planeta, siendo el género más común el Gasterocanta. No tan espectaculares, pero más cotidianas, son las llamadas arañas de jardín o araña de la cruz, siendo la especie más común Araneus diatematus. Pero buscando con paciencia podemos encontrar otras especies muy similares, como la araña de la hoja de roble. Las arañas son muy comunes, pero esta tenía algo muy particular. Me di cuenta que la telaraña tenía uno de los hilos de sujeción colocados sobre una rama alta. ¿Cómo pudo hacerlo? Todas las telarañas son verticales. Las hay que construyen una red en forma de hamaca. Pero también hay telarañas en forma de embudo o laberinto de gran extensión en el suelo para atrapar a artrópodos andantes. Si bien tenemos la impresión de que son seres solitarios, la africana Angelena Consociata construye complejos de telaraña en embudo donde colaboran cientos y hasta miles de arañas. Rizando el rizo, las hay con telarañas móviles, tejida en los extremos de sus largas patas, que como un pescador con su red, pesca. Originales son las arañas de bola, género mastofora. Enrollan la seda en una pegajosa bola, que contiene una imitación de feromona que atrae a polillas macho. Pero las arañas no solo usan la seda para capturar sus presas, también las usan para proteger sus huevos. Una puesta sobre vegetación envuelta con seda protectora, cuando los huevos eclosionan, será un hervidero de diminutas arañas. También pueden proteger la puesta con una bola de seda, bola suspendida de un hilo dentro de una cavidad o, como el caso de la araña lobo, agarrada por los palpos de la hembra y pegada a su abdomen, que llevará a todas partes, hasta que los huevos eclosionen. La madre abre la bola y las crías se suben a su espalda para un viaje gratis y protegidas. Algunas se han especializado en habitar los troncos de los árboles. Destacan por tener dos hileras muy prominentes, que son casi tan largas como su abdomen. Han evolucionado a tener un cuerpo aplanado y una acloración que las hace de las más crípticas de las arañas. Las hay que usan la emboscada ocultas dentro de su agujero, que puede hasta tener tapa, tapa que es levantada ante la sorpresa mortal de la víctima. Los bordes del agujero tienen hilos de seda, que al ser tocados o rozados, delatan a la araña la presencia de una presa, que será atrapada con una salida relámpago de la araña. En el caso de la araña lobo, el agujero es sin tapa. Otro modo de emboscada es el de la araña cangrejo, camuflada sobre una flor. Así llamada por llevar sus patas delanteras en alto y abiertas y poder moverse lateralmente, vamos como un cangrejo. Su color, en unos días, puede adecuarse al de la flor, no tan rápido como el del camaleón, pero efectivo, quedando totalmente camuflada para la emboscada del insecto que venga a libar. Con su poderoso veneno, puede inmovilizar rápidamente a presas muchos más grandes que ellas. Como muchas de las arañas, inyectará enzimas y jugos gástricos. Una vez licuada el interior de la presa, será absorbida. Hay arañas que patrullan las aguas. Su peso es sujetado por la tensión superficial del agua y andan sobre ellas en busca de presas. Eso sí, en lagunas con mucha vegetación en las orillas y sin olas. Las hay activas cazadoras que patrullan en busca de presas, realizando ágiles saltos para conseguir sus objetivos. Son las arañas saltadoras. Estas tienen bien desarrollado su sentido de la vista, con múltiples ojos. El género Eresus es muy llamativo por sus vivos colores del macho. La hembra es más grande y totalmente negra. Viven en tubos de seda construidos en grietas o bajo piedras. Las arañas que podemos ver en nuestras casas son un capítulo interesante y muy cercano. Tenemos las llamadas arañas de sótano de largas patas, que no hay que confundir con opiliones. Aquí podemos ver cómo ha atrapado una mosca y al final la tiene envuelta en una cápsula de seda. Las terídidas son una familia de arañas con un abdomen globular y que les gusta colgarse patas arriba en los hilos de seda, emparentadas con la ayuda negra. Pero esta, sin peligro, para el hombre, pero no para la gran mosca botella que ha dejado de zumbar. Las peludas arañas y galanomorfas son patrulladoras en busca de comida por el suelo, aunque en ciertas especies de las selvas tropicales pueden trepar árboles y dar caza a pájaros. La mayor parte son nocturnas y solo salen de su escondite para una caza. Si bien su pelo puede ser irritante para la piel humana, la mayor parte de ellas no son venenosas para el hombre y muchas, lamentablemente, son mascotas de terrario.